¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bastante bien, sean muy bienvenidos a lo que es el nuevo video En esta ocasión y ya para meterle carrilla porque ya estamos a punto de acabar casi 2024 Ya nada más queda este mes y el que sigue, entonces vamos a meterle carrilla El día de hoy vamos a ver, como ya les comenté, mi colección de cómics O la siguiente parte de la colección de cómics 2024 Ya nada más nos queda esta parte y la que sigue Y el día de hoy vamos a ver lo que será mi colección relacionada a lo que será Avengers Tanto los títulos principales de Avengers como lo que será personajes relacionados a este equipo Así que no perdón más tiempo, dale la intro Bien aquí ya estamos en el closet de Spider-Verse, nos vamos a prender la luz Y aquí está el mueble, donde como ustedes ya saben guardo como que tal aquí lo que serán algunos cómics Vamos a prender la luz para que lo chequen Y aquí está todo esto que ven aquí, es mi colección relacionada a lo que sería mi personaje de Avengers De hecho se recordarán, el año pasado yo hice un video de mi pura colección de cómics de Avengers Sin embargo este video, si bien me gustó como quedó, lamentablemente no tuvo la aceptación que tanto esperaba O bueno no le fue mal pero tampoco lo fue tan bien Entonces pues en mi caso y pues aprovechando de que se acaban de añadir cosas Me dije oye pues vamos a meterlas para que pues más o menos veamos que rollo Así que pues vamos a sacar los cómics y nos vemos en un instante Ya estamos aquí, vamos a empezar con lo que sería Iron Man Que pues es como tal el personaje del que más cómics de Avengers tengo Y en este caso obviamente ya vamos a empezar con este que vamos a irnos rápido Que es la etapa de Matt Fraction y salvar la roca en Iron Man Que pues de hecho pueden ver recientemente, creo que fue el mes pasado o este no me acuerdo Hice un video hablando de lo que sería toda esta etapa Ustedes saben que a mi me gusta mucho esta etapa, es de mis etapas favoritas No solamente de Iron Man sino que pues en general de toda la vida Entonces aquí está, la tengo lo que sería pues completa De parte de Editorial Televisa Que pues como ustedes saben aquí, pero tengo regado entre muchas tipos de ediciones En este caso en cuanto a grapas pues ahí pues justamente está la serie principal Que fueron 36 números, los 7 números de Free Tell Y pues aquí está como pueden ver, aquí los tengo completamente ordenados Es una serie que a mi me gusta mucho Y que si quieren ver mi opinión más a detalle de esta serie Les recomiendo que vayan y vean el video que hice sobre esta etapa Que pues está bastante chida y creo yo que vale muchísimo la pena Para lo que serían nuevos fans que buscan leer algo de Iron Man Aquí tenemos lo que serían los números de Free Tell Que van entre lo que serían los números 26 y 27 Los 7 números que pues que forman parte de lo que sería La serie principal de Invincible Iron Man Que pues ya saben aquí Televisa pues es un desmadre con sus series Entonces aquí está El 27 El 28 El 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 Y 38 38 Que pues aquí acaba la etapa de Mad Fraction Luego seguimos con estos números que tengo de la etapa de Marvel Now Que es el Screen Kier Gillen Y tiene el dibujo de Greg Klan Que pasa Ya está, nada más tengo unos cuantos números Aquí tengo el 1, el 3, el 4 Luego de aquí el 5 El 6 El 7 El 8 El 9 Y el 10 Hasta aquí dejé esta serie de Iron Man de Marvel Now Luego de aquí nos saltamos a Superior Iron Man Número 1, la variante de Alex Ross Número 2 Número 3 Aquí lo puedo detectar Número 4 Número 5 Número 6 Número 7 Que está entretenida A mí la verdad sí me gusta Aunque pues el problema es de que es demasiado corta Entonces aquí está Y pues aquí está completa zona de números Y pues tengo los 9 números Luego con lo de All New All Different De Invincible Iron Man Que esta serie empieza bastante bien Pero pues ya saben Es escrita por Bendis Y pues empieza bien Y pues después de eso Decae bastante feo Pues aquí está el número 4 Igual esta la tengo completa La verdad es que sí Les digo es una serie que siento yo que arranca bastante bien Pero lamentablemente En lo que sería En mitad de la serie decae bastante feo Y pues obviamente tenía que reunir Lo que sería el título de De Civil War 2 Que pues este Comisos son parte del preludio A lo que sería dicho evento Aquí está el número 12 El número 13 Y el número 14 Que está esta serie Luego de aquí vamos con Infamous Iron Man Infamous Iron Man número 1 Que esta está bastante chida Es escrita por Bendis Y dibujada por Alex Malib De hecho yo en mi caso Yo he dicho que esta serie De Infamous Iron Man Es probablemente la última Gran joya Que nos dejó Bendis En Marvel Antes de Antes de irse para DC Entonces aquí está El número 6 El número 7 Esta también la tengo completa Son solamente 12 números El 8 El no hay más que nada Porque pues actualmente Con todo de que Robert Downey Jr. Va a volver para interpretar A Doctor Doom Pues yo creo que esta serie Si se va a cotizar bastante El 11 Y aquí está el 2 Aquí está portada Me encanta Luego aquí tenemos Este número 1 De Tony Stark Iron Man De la etapa de Fresh Stark Ya tenemos estos Que es para acabar Esta de Iron Man 2020 Que son solamente 5 números ¿Qué pasa? Está entretenida La verdad es que Si Se me hizo entretenida Nada más Y pues ya Esto Es todo lo que tenemos En cuanto a Iron Man Déjenme voy a mover esto Para acomodar Todo este desmadre Vamos con lo que sería El Capitán América En este caso Aquí tenemos Este número 3 De Civil War Que este fue De mis primeros cómics Que yo tuve Está tan chido Y aquí arrancamos Con lo que sería De lo que tengo El Capitán América De la Aeroica De Elbow Baker Aquí está el número 21 El número 22 El número 23 El número 24 Tengo más números De esta serie Pero los tengo La pila tóxica Entonces es por eso Que no los enseño Aquí está el número 26 Número 27 Y aparte porque Todavía no los he leído Entonces aquí está El 28 Y el 29 Luego tenemos Este de la segunda serie De Capitán América Que es descrito Por Elbow Baker Es el número 9 Y el número 10 Y luego de aquí Vamos con El Capitán América De Marvel Now El cual está Chido Le escribe Rick Remender El único pero Y el único contra Que yo le veo Es que los primeros Nueve números Son dibujados Por John Romita Jr Y pues como pueden ver Romita nos entrega Pues unas obras Hermosas Dignas de apreciar Es sarcasmo Por si no lo han anotado La verdad es que aquí Si es lo Lo malo de esta serie Que pues siento yo Que no le benefició El dibujante Aparte del número De esto Pues el dibujante Cambia Y pues En si la serie Le dio Pues no está chido La verdad es que Si está bastante Padre Aquí está el número 12 De hecho aquí me falta Aquí me salto el 15 No tengo el 13 Y el 14 Y pues aquí le digo Son solamente 24 números En este canal Y pues solamente Me faltan esos dos números Para completar Aquí está El 20 El 21 Que está la variante De Alex Ross Está bastante bonita El 22 El 23 Y el 24 Que pasa que Acaba esta serie De Rick Remender Continúa en la serie De Sam Wilson La de Captain America Pero la de Marvel Avengers Now Creo que se llama Pero en mi caso Yo tengo esta Que es la de All New All Different Tenemos aquí Sam Wilson Captain America Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Tranqueta Esta también No la tengo completa Son en total 12 números Y yo solamente Tengo 8 Si no estoy mal Entonces aquí está El número 7 Y pues aquí está El número 8 De Sam Wilson Esta de Steve Rogers Captain America Que aquí es donde Surge todo el tema De Capitán America Como agente de Hydra Aquí está el número 3 El número 4 Que esta serie Si me agrada La verdad es que Si se me hizo chida Mucha gente le tira hate Por todo el tema Del Cap Hydra Pero a mi la verdad Si me agradó bastante Pero pues también Esta nueva tan completa Son en total 14 números Y yo solamente Tengo 10 Entonces Próximamente estoy Tratando de completar Esta serie Y ya para acabar Con el Cap Tenemos estos números De Marvel Legacy Que sería El 695 El 696 Y el 697 Y eso fue Con lo que Ay wey Con lo que sería El Capitán Vamos con el Dios del Trueno Thor Y estamos aquí El número 1 De Thor God of Thunder De Marvel Now De Thor Es muy poco lo que tengo Aquí tenemos el Thor Número 1 La variante de Alex Ross Que esta es de la Serie de Jane Foster Como Thor Que ustedes saben Que a mi me gusta Bastante Jane Foster Como Thor Y aquí tenemos La de Olinio Libren Aquí El número 1 Que esta también Esta serie está muy buena La verdad es que Si me gusta bastante Pero las temas También la tengo En completa Entonces En algún punto Si me gustaría conseguir Los números Que me faltan De esta serie Mucha gente Le tira hate Bueno En mi caso Ya no me ha tocado ver Que mucha gente Le tira hate Aquí en Foster Como Thor Pero a mi la verdad Es que desde el primer momento Me gustó bastante El personaje Entonces aquí está El número 13 Lo de aquí nos saltamos A lo que será El número 15 El 16 El 17 El 18 De aquí nos saltamos Al 20 El 21 Y luego de aquí Nos saltamos a Legacy Que es lo que sería El último arco De Jane Foster Que es La muerte de la poderosa Thor Aquí está El 700 El 701 702 Que bonitas portadas La verdad Estas portadas Están muy bonitas 703 704 705 Y 706 Si este es el Si este es el 706 A ver Si 706 Y por último El número 1 De Thor De Fresh Star Entonces Vamos a cortar otra vez Y ahora vamos Con el Tiro en paro Con Hulk En esta ocasión Aquí vamos a empezar Con esta serie Que este es el número 1 Variante de Skorion Número 2 Número 3 Es que también Hulk Es otro personaje Que me gusta Pero lastimosamente No tengo muchos cómics De él Pero esta está entretenida Está bastante divertida Esta serie La escribí Gary Doggan Y te digo Está chida Esta si la tengo completa Aquí está el 9 El 10 El 11 Esta portada variante Me la gustó bastante El 12 El 13 El 14 El 15 Y él le dice Es que pues aquí está Y luego pues aquí Tenemos estas grapas De Immortal Hulk Que es lo que publicó Televisa En grapas Que solamente publicaron Lo que serían Los primeros 10 números Que pues yo ya sé Que yo en mi caso Pues yo ya cuento Con los TPBs Que publicó Panini Pero la verdad es que Yo no me veo deshaciéndome De estos cómics Porque les tengo mucho cariño A esta serie Y créanme que Parte de mí No me gustaría Deshacerme de estas grapas Entonces Ahí está Ya una vez terminamos Con lo que serían Los héroes principales De Marvel De los Vengadores Vámonos ahora sí Con lo que serían Las cabeceras de Avengers Ahora sí Vamos con lo que serían Los títulos de Avengers Empezamos con este Que es de El número 33 De Editorial Vids Que en realidad Este es el número 1 De la etapa de Heroes Return De Corbius y George Pérez De la cual recientemente Pues conseguí Dos números más Entonces aquí está En algún punto Me gustaría Completar lo que sería Esta etapa Vamos con este New Avengers Número 8 Que como tal Este vino de regalo Con unos juguetes Que compré Tenemos Mighty Avengers Número 1 Y Número 2 Después obtenemos New Avengers De Bendis Durante la etapa Del Reino Oscuro Que está el número 30 Ya no más Dios mío Me siento viejo Viendo esta publicidad Alguien vio Estoy en la banda Qué recuerdos Aquí está el número 31 Que está valiente Esto porque está bastante chido El 32 El 33 El 34 Y el 35 Me falta Pues La parte de la serie Luego aquí tenemos Este que fue Con lo que yo empecé A coleccionar cómics Que son los New Avengers De la era heroica Aquí está el número 1 Número 2 Estos cómics Les tengo mucho cariño Porque fue donde Yo empecé A coleccionar cómics Y la verdad es que A mí me gustan bastante Aquí está el número 5 El número 6 Y de hecho De esta serie Ya casi la completo Me falta nomás Un número Para completarla Aquí está el número 8 El número 9 El número 10 El número 11 El número 12 Y el número 13 Me falta el número 14 Para completar Lo que sería esta serie Y aquí tenemos Otra que también Es de mis De mis cosas Que le guardo Mucha nostalgia Que son Los Avengers De la era heroica Escrito por Bendis Y dibujado por Romita Jr Que yo sé que aquí Romita No estaba en su mejor momento Pero Les digo Yo guardo esto Con cariño Estos cómics Porque Pues fue el punto Donde pues yo empecé A coleccionar cómics Y voy a decirlo Tengo un gusto culposo Por Romita La verdad O sea Sé que es controversial Pero pues Me imagino que todos En algún punto Hemos tenido pues Un artista que Puede que mucha gente No le guste Pero Que a lo mejor A ti si te gusta Y pues tienes como Una especie de De gusto culposo Entonces aquí está La verdad es que Estos cómics están Pues el dibujo Si está más o menos Pero A mi la verdad es que Le guardo mucho cariño Porque fue donde Yo empecé a coleccionar cómics Aquí tenemos el número 13 Ahí está mi perro Ladrando Aquí está el 14 Aquí está el 15 Aquí está el 16 De aquí nos saltamos Hasta el 18 Y de aquí nos saltamos Hasta el número 25 Y el número 26 Que este es el último número 2 De esta serie de Avengers De la RRK Y aquí complemento Con lo que serían Los Secret Avengers Que es el número 11 El número 12 El número 13 El número 14 Y el número 15 En la computación me gustaría Completar esta serie De Secret Avengers Ahora si vamos con Una de mis series favoritas Que son los Avengers De Jonathan Hickman Aquí tenemos el número 1 El número 2 El número 3 Que esta serie Junto con New Avengers Ahí ustedes ven que me gusta bastante Y es de los mejores títulos Que nos dejó Toda esta iniciativa De De Marvel Now Que pues está bastante chida Y esta serie también Pues la tengo completa Afortunadamente Entonces La verdad está bastante chida Está muy padre Y la verdad es que si Si no han leído nada de Avengers O quieren adelantarse A algo de Avengers Pueden leer como tal Esta serie Está bastante chida Ahí disculpen a mis perros La verdad no sé Qué les está pasando Se vuelven locos Cada vez que pasa gente Aquí está el número 13 El 14 El 15 El 16 Espero que estén disfrutando De este video La verdad es que Casi no sé Qué comentar Con respecto a todo esto La verdad es que si Espero que pues Les guste Pues como tal Lo que están viendo Coméntenme abajo Más o menos Cuál es Su historia de Avengers Favorita La verdad en mi caso Pues sí Es una pregunta Que ni yo puedo responder Pero pues en mi caso Diría que pues esta etapa De Avengers De Hickman Es probablemente Pues mi etapa Favorita De Tanto Avengers Como New Avengers De Hickman Son mi historia Favorita de los Avengers Aquí está el número 24 Que aquí está Los Ultimates El 25 El 26 Y por último El 27 Que pues aquí Todo esto es de los New Avengers De Hickman Ay déjame me como bien Porque Está doliendo la espalda Siempre me pasa esto Cada que grabas Este tipo de videos Ay wey Concentra Aquí está Luego tenemos este De Avengers World Que es el número 1 Luego aquí tenemos Como ya les dije New Avengers Descrito por Jonathan Hickman Que esta serie Es simplemente Increíble A pesar de que Como tal No los protagonizan Los New Avengers Sino que más bien Los protagonizan Lo que serían Los Illuminatis El grupito este De De weyes Que puede que Tal vez los ubiquen Porque pues Salieron En lo que sería Doctor Strange La segunda película La de Multiverse of Madness Que pues Aparte Que mucha gente Se quejó Porque Que fueron bien inútiles Pero pues Mucha gente lo sabe Que los Illuminati Como tal Estos weyes Nomás Causan mucho alboroto Y hacer un cagadero Entonces Les digo Es un desmadre Como tal Estos weyes Y esta serie Pues es una Prueba de ello Pero está Está bastante chida Me gusta mucho Todo el dilema Que ponen A nuestros héroes Con respecto a Que es lo que deben hacer Con lo que será El universo Pues Muriéndose El 19 Aquí está el 20 El 21 Dios mío No sé que está pasando 22 23 Igual voy a poner música Para ambientar Lo que hacer estos videos Para que no se escuchen Los ladridos Me han ganas de gritar Pero no No voy a gritar No No voy a gritar 26 27 28 29 Y aquí está El último El 30 Que aquí ya acaba Todo lo de Hickman Que posteriormente Cominaría en Secret Wars Ya me estoy cansando Un chingo Vamos ya con lo último Que es esto de All New All Different Avengers Número 1 Que esta solamente Tengo los primeros 6 números Es una serie Que la verdad Prometía mucho Porque la mestimosamente No cumplió con lo que esperaba Después Aquí Avengers No Surrender Que es el 675 776 Que pues Este nomás No lo seguí Luego los Avengers De Jason Arn Aquí está el número 1 Este es el número 1 De Televisa Y luego aquí El número 1 De Las Avengers De Aaron Pero de Panini Que esta serie También lo intenté seguir Pero pues Simplemente no pude Simplemente no me estaba gustando Y pues aquí está La dejé en el 4 Hasta apenas hace poco Que pues Hablé de Lo que sería el número 19 Que pues es Este cómic La verdad Si lo recomiendo bastante Además ese número Ay wey Ya Ya me cansé Ya De hecho Tuve que guardar Los otros cómics Para Más o menos Para que no se me hiciera Toma una montonadera aquí Pero Eso como tal Fue Lo que serían Los videos De la colección De cómic de Avengers Espero que como tal Les haya gustado En el siguiente video Que pues ya va a ser La última parte De la colección Vamos a ver Lo que serían Los eventos Del universo Marvel Más lo que serían Los cómics Que tengo Del universo Ultimate Y también Para agregarle Pues un poco más De variedad Vamos a ver Mi colección de manga Así que pues Espero que les haya gustado Todo comentarles este video Si fue así Por favor No te olvides De darle un like Ay wey No sé qué está pasando Permítame Está muy fuerte Solo ahorita Aquí en el cuarto Pero bueno Espero que les haya gustado El video Ya saben Si les gustó Pueden darle like Comentarlo Con sus amigos Suscríbanse Si en caso Que quieran ver Más de este tipo De videos Cométeme Que te pareció Mi colección De Avengers Que cómics Tienes tú Que cómics Crees que me faltan Para tener Pues una colección Más completa De Avengers Todo lo que quieras Decirme Abajo en los comentarios Está completamente disponible No se olviden De activar Las notificaciones Para que no se pierdan Como tal En ningún video Recuerden Que si van abajo En la descripción Pueden checar Lo que sería Varios cosas Pueden checar Lo que sería El grupo de difusión De Whatsapp Que el link Está abajo en la descripción Para que vayan Y lo chequen También pueden seguir Lo que sería Las demás redes sociales De Spider Arsenal Lo que sería Mi Instagram Y lo que sería Mi cuenta de TikTok Que pues ahí también Subo contenido Así que pues Que vayan y lo chequen No se olviden De también De que si quieren Apoyarme de otra forma Pueden hacerme Una pequeña donación En mi cuenta de Ko-fi Que también El link está abajo En la descripción Y ya que estás ahí En la descripción Yo te recomiendo Que vayas Y cheques Lo que sean Los canales De mis amigos Y colaboradores Que los links Ya les dije Están abajo en la descripción Para que ven Y lo chequen Por ahí parte Sería todo Yo soy Spider Arsenal Esta fue la parte Número 7 8 Ya ni me acuerdo Que parte es De la colección Pero ya De una vez aclaro La siguiente parte Va a ser la última Así que pues Vamos a meterle carrilla Y nos estaremos viendo En un próximo video Hasta pronto Amigas y amigos Si les gusta mi contenido Les invito a todos A darse una vuelta Por lo que sería El canal Activar las notificaciones Para que no se pierdan Ningún video Y sobre todo Suscríbanse Para más videos Como este Mi nombre es Spider Arsenal Nos estamos viendo En un próximo video Hasta pronto